HCH Desaparecidos Luis Alberto Nolasco, de 78 años de edad. Desde pasado noviembre sus familiares no saben nada de él. Si usted sabe algo de su paradero, puede llamar al 95472441. Juan Ramón Tábora, sus familiares aseguran que salió de su casa desde el pasado sábado 11 de enero. Él tiene 17 años de edad y reside en San Pedro Sula. Si usted tiene información de él, puede llamar al 98986497. Desde el 20 de enero salió rumbo a Estados Unidos Oscar Muñoz. Si usted sabe algo de su paradero, puede llamar al 94662901. Desde el pasado domingo 12 de enero, reportan la desaparición de Jairo Anaval Barrientos Ordóñez. Si usted lo ha visto, puede llamar al 88396465. Manuel Ernesto Rodríguez Castellanos, desaparecido desde el pasado jueves 2 de enero. Si usted tiene información de él, puede llamar al 99547401. Si usted tiene un amigo, vecino o familiar desaparecido, puede enviar la información vía WhatsApp al 98461836. Con ayuda en edición de Will Lampadilla para HCH, Marcia Lanza.